Un hombre presentó heridas graves tras caer de una altura aproximada de 5 metros del Puente del Papa a la avenida Constitución en el municipio de Monterrey. El lesionado, que fue identificado como Roberto Gamboa, de 54 años de edad, resultó con una probable fractura de pierna izquierda, así como de fémur y lesiones en la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital universitario. Cabe señalar que la avenida permanece cerrada en dicho tramo debido a la rehabilitación de las avenidas Gautemoc y Pino Suárez realizada por el municipio de Monterrey.